Buenas noches. Después de aquel paréntesis de nuestra cofradía sin procesionar, María Teresa Vázquez pide a un grupo de amigas que la ayuden en todo su trabajo como camarera de Nuestra Virgen y de Jesús orando en el huerto. Estaba sola y María Cordobés, una de las que dan un paso adelante en esta tarea. Esos son sus comienzos en nuestra cofradía. En aquellos años, en un inicio duro, necesitábamos realizar túnicas nuevas y fueron muchas las noches que María arrimaba su hombro en la costura. Años de engalanar los pasos a base de corazón e ilusión, sobre todo a Nuestra Virgen. Aún sigue en la distancia, colaborando con esta cofradía y llevándonos en el corazón de Ciguera la Real, donde tiene su residencia. Todo aquello que lo realizó en silencio, en humildad y fe, tiene mucho que ver con lo que somos y tenemos en el presente. Este es un homenaje a aquel esfuerzo, el reconocimiento a horas y horas de trabajo que no debemos nunca de olvidar. Desde aquí, nuestro agradecimiento a todo el desvelo por su cofradía de silencio. Enhorabuena y gracias, María. Felicidades a todos los premiados y especialmente al caballero cofrado. Bueno, buenas noches a todos. Me faltan las palabras para lo que ha dicho Pepe, ¿no? Fue entonces, hace unos 30 años por ahí, yo era muy del coronado, lógico, de mi barrio y de mi tierra, por allí. Y entonces, María Térez, pues sí, como dice Pepe, me lo dijo. Nos vamos ahí. Bueno, pues fue la verdad, fue algo muy importante en mi vida. Porque la cofradía estaba, pues sí, en unos momentos muy malos. Y entonces, pues bueno, nos pusimos manos a la obra y para mí fue una gran ilusión, de verdad. Cuando me llamaron, nunca pensé yo que yo iba a estar aquí esta noche, ni por dónde pasó, porque la verdad soy una persona que, bueno, sí, me conocéis casi todo el mundo en el pueblo. Suelo hacer las cosas, pero no para que me lo agradezcan ni para nada. O sea que suelo trabajar en silencio en todas mis cosas. Entonces, cuando recibí la carta de Pedro, fue, yo qué sé, como una explosión, porque nunca me imaginaba que a mí se me iba a dar una cruz de guía. Pero bueno, si así es, pues aquí estamos y nada más. Ya digo que hace 30 años, pues la Virgen no había, lo que dice Pepe, y es verdad, pues teníamos que depender de las flores. Me acuerdo ahora mismo de Juan Carlos, se me hacía la eliminación, Juan Carlos Falcó, que estábamos poniendo el paso y decía, que hay que ir por el galapero, que no tenemos flores, aunque teníamos flores y todo, pero claro, no sé quién tiene flores en la huerta, el galapero, el manto de la Virgen. Bueno, pues así se vestía el paso, porque con algunos claveles, algunos gladiolos y el manto de la Virgen, a mí me ilusionaba. Aun así, cuando me fui a Iguerá, seguí viniendo un año o dos o tres. Después, pues no ha hecho falta, porque es que ahora la visten tan linda, con esas rosas blancas, esa nube de rosas y de… Que bueno, pues yo qué sé, que ahora ya no hace falta, que las que las ponen, la ponen preciosa y va la Virgen, que es un gusto. Y bueno, pues yo qué sé, la verdad, que estoy tan emocionada, porque no me salen las palabras. Quisiera felicitar de verdad a todos los cruz de guía y yo qué sé, animar mucho a los cofrades para que esta Semana Santa sea la más grande, como es para mí. No es el silencio, bueno, ya el silencio en sí, porque llevé muchísimos años. Para mí la Semana Santa de Jerez es la Semana Santa entera. Cada día tiene un algo, cada día tiene algo especial. No sé qué decir, pero para mí cada día es una cosa nueva, una cosa que hay que vivirlo, claro. No sé si a todo el mundo le pasará, pero a mí no tengo predilección. Hombre, la del silencio es mía, porque ya estoy muy íntegra, pero cada día tiene una cosa la Semana Santa, que te enamora y te, 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 te… No sé qué decirte. Entonces, quisiera felicitar a todos los cruz de guía y a todos los cofrades, todos, para que no se cansaran nunca de… Comprendo que es un trabajo muy fuerte, porque los veo, yo hablo mucho con todos, con todos los de las cofradías y sé lo que lleva, consigo llevar esto adelante. Pero pido que no canséis, que a mí me tenéis para lo que queráis, la del silencio y todas las hermandades. Yo estoy dispuesta, ahora que no hemos quitado de la tienda que tenemos, estoy más libre, si algo puedo ofrecer a cualquier cofradía, me tenéis para lo que queráis. Nada más, y quisiera leer esta pequeña… Esta canción la canto yo mucho allí al Señor de la Humildad, pero no la voy a cantar, solo la voy a leer porque tengo la garganta mala, si no, la cantaba. Y dice, Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Pues le doy gracias a la hermandad por haberse fijado en mí, en mi poca persona. Gracias a la hermandad del Señor de la Humildad. Gracias.